Eran las 4.40 de la mañana del 27 de julio del 2012. Las sirenas invadían el centro de la ciudad. Se había derrumbado Casa Terán. Este 2024 se cumplen 12 años de aquella tragedia, una explosión que quedó para la historia de una de las construcciones más importantes del siglo XVIII, misma que data de 1795. Fue una fuga de gas en la cafetería, que derribó cerca del 30% de todo el inmueble, que fue más concentrado en la parte frontal central, que fue cafetería, patio, galería, fachada, alzahuar. Eso dañó también el resto de la casa. El resto se mantuvo, físicamente no se veía, pero sí la estructura por toda esta vibración que se generó, pues estaba en muy malas condiciones. El 15 de julio de 1986, la Casa de Uso Doméstico, propiedad de la familia de Jesús Terán Peredo, exgobernador de Aguascalientes, fue declarada Monumento Histórico, en 1991 expropiada y desde 1992 funciona como centro de animación cultural, que renació de las cenizas después de aquella explosión. Estuvo cerrada todo ese tiempo, fue hasta el 2013, un año después, en marzo del 2013, cuando gracias al apoyo también de la comunidad artística, la comunidad de investigación educativa, histórica, gobierno del Estado y el INAH, que se reunió los recursos que se necesitaba, porque obviamente era una inversión bastante fuerte, que empezaron los trabajos de rehabilitación, de mantenimiento, se respetó totalmente su estilo neoclásico y barroco, por eso se tardaron bastante en encontrar especialistas que pudieran mantener la imagen original, el estilo original. En la actualidad, el gas no está permitido en la finca y se realizan revisiones de manera constante. Nosotros hacemos una revisión cada tres y seis meses de toda la instalación eléctrica, ahora no se permite utilizar tampoco el gas, tenemos que cuidar muchísimo también, porque la casa es antigua, cuidamos mucho las instalaciones, se hace la revisión también de algunas grietas que se pudieron haber quedado, la casa pudiera parecer que no, la pintura, la humedad, pero la casa está en muy buen estado. Casa Terán hoy se consolida como un espacio cultural donde la mayoría de las actividades son gratuitas, hay un café, una librería y los artistas pueden presentar sus piezas en un hermoso recinto histórico que lucha por seguir en pie. Tenemos la galería, la galería Francisco Díaz de León, cada tres, cuatro meses tenemos una exposición nueva, que es una exposición que alberga todo tipo de arte visual, tenemos también nuestra sala de proyecciones, que todos los días hay proyección gratuita, cine de arte, cine académico, cine comercial, hay de todo un poco para toda la familia. Tenemos los talleres base, que es taller de literatura, taller de cine y tenemos el taller de niños, que es maravilloso los jueves, con Eliud Álvarez Nájera. Este taller trabaja mucho la literatura con el desarrollo cognitivo. Tenemos la librería de los escritores, tenemos la cafetería, el patio de mi casa, que también pueden venir aquí, desayunar, comer, ahí todo rico, disfrutar. Tenemos la sala también de Siderio Maciasilva, que es la sala de lectura, y ahí pueden venir, tenemos una gran variedad de libros. Sus arcos en herradura, su influencia italiana, sus patios abiertos, sus puertas de madera y su linda decoración, nos transportan al pasado, pero también nos recuerdan las nuevas oportunidades de la vida. Casa Terán está abierta de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche, y la entrada es libre. Anabel Cordero, VaMás Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!